¡Suscríbete al canal! ¡Mames, pícoro solo! ¡Mames, dijo guardia! Igual le viene un DLR Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Sí, yo creo que abre la aplicación Aparte A ver, pues va El número 3 Va en el número 4 Ok, ahí está un poquito mejor Ya más o menos lo está agarrando a la velocidad Que tu amigo no haga spoilers ¡Ah, no mames! No, es una copia de Trouser Es buena, cuando tenga cooler Estaría más chido O el LR Correcto Igual y sí Bueno, pero me salió Trouser que es una muy buena carta Y la neta Este Gohan que me vale madres Eh, Maquijero Ojalá salga un segundo LR A lo largo del multisomo No creo, pero En fin La hipotenusa ¿Por qué, Pepe? Porque ahí hay Un LR garantizado Correcto Ojalá sea Kiri, Karifra Broly Y si no, algo nuevo Y si no, un Pritzker A ver Son 200 piedras que ya habíamos Planeado para este Justo para este banner Ajá Y, pues, puro SR Y, pues, puro SR Sí, sí Puro SR No, no me está yendo Tan bien Como en teoría el Rander debería de ir Gohan TLR Creo que No, ya no te sirve, güey Ya lo tengo Ya lo tienes, R Sí Sí, la vez pasada Dijiste que te salió Y que ya lo tienes, Rumble Bueno Pues, va El SCR, güey Ten chingado Güey, le ofrece el LR Ay, Pepe, estaría chingado Eh, estaría chido, güey Estaría bien chido, güey Ok Ya se acerca, güey Esto está eterno, güey Esto, ¿verdad? Son 55, ¿qué esperabas? Está eterno, güey ¿Qué esperabas con estos 55? Ando, venga Broly Venga, Broly Broly Tech Broly Tech, por favor Saludos, Joaquín Gray Desde Chile Hasta Chile Te mandamos saludos Sí Wink Ay Ok, pero sirve Es copia Es copia A huevo No manes Nice Nice, 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 nice Sí Sí, era una de las dos Prefería Broly Pero, güey A huevo Fue un nuevo Y fue Kery Carifra Muy bien Muy bien, muchachos Muy bien Moneditas Y aquí está Miren acá Uf, uf, uf Que Carifra Uf Acá, aquí abajo A huevo Exacto A huevo Muy bien, muchachos Muy bien Voy a dejar de compartir Para Que Frank Proceda a Hacer lo suyo Ok Muy bien, chicos Quedan 8 minutos Quedan 8 minutos Son 55 No pasa tanto A ver, vamos a leer los comentarios Buen la frisa Por eso digo que estará cagado A huevo Ok Scarf Hola A vemos tijeras Es correcto A vemos tijeras Nomás, qué chido Nomás, buenísimos Kery Carifra Hola Y yo sacando al bote Mi trox agilidad Sí, güey Pobre tío Mames, güey Uy Espérate Give me that En doradito, eh Sí Pues si se fusiona Blue Es que viene LR ¿Será? Ah, no mames Es un LR Puede ser que venga dos o más Güey, está chido Muchas gracias Doctor Zulvaga Muchas gracias Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pasa Ok Primero de SSR Nada mal Iniciando Uy, chaos Ok Habrá cambio de pantalla, güey No, perdón Pero bueno Me salieron dos de las unidades En el baño Esa es la suerte Trouser y de la burra Trouser y de la burra Son buenas unidades Y... Kery Carifra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien, los dejo Estaré tirando mis multis Chao, gente Les deseo suerte Igual Mucha suerte, Pepe Botellas Mucha suerte Mucha suerte Ok Está como el tuyo, ¿no? O sea Poco a poco Poco a poco Sí Sí, sí Ya perdí la supercuenta Pero no hay pedo A ver Ese no me sirve de nada El vegeto borroso no me sirve Lo tengo en Rainbow, güey Ojalá te salga el Goku Got Int Ah, este era súper chingón No lo tengo Este es un Goku ¿No era ese? Ahí está Trouser, güey Me servía más el otro No mames Uf, y recontra Uf Dios mío, ya Güey, me ha ido peor que a ti Está súper largo, güey No, pero me ha ido peor que a ti, güey Sí, sí Mínimo Me salieron dos de bandas recientes Sí, sí Sí, sí, sí Mucho pinche R No mames Cambio de pantalla era, ¿no? No De hecho, casi Tuve el mismo multi Que The Truth En su quinto aniversario Keri-Karifra y Dabura No, no mames No, ¿qué pedo? ¿Ese Trunks? Hay un Vegeta borroso, güey No sé quién que le sabe Pero espero que le salga Le sirva Ojalá Alguien del A89 en el chat Eh, no Yo sé de Doble A No mames Otro SSR por lo menos Oye, ¿no fue mejor en el de Japón? Sí Venga, Frank ¿Qué quieres? No Cuéntame, Frank ¿Ese no? ¿Qué quieres? De leer Este, Baby Baby Vegeta Baby Vegeta No mames Sí salió Quintel Lo cantaste, güey Lo cantaste ¿Quién lo cantó? ¿Quién fue que lo cantó? Kogi Kogi lo cantó Kogi, te ganaste un cofre, güey ¿Quién lo cantó? 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 Gracias.